Gente de allá de South Carolina, y dice así Vengo a decirte que me voy Quizá ya nunca me volverás a ver Si te casas algún día, ándame una invitación ¡Eva! A mi amigo de Pastos Arreola, ya en Carolina del Sur Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, ándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y llego, nuestro idilio se volvió Mi amigo Richard Gutiérrez, el señor de la elegancia Desde la capital de Altura, sí señor Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, ándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y llego, nuestro idilio se volvió 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 Hasta ahí llegó el temita Para mi amigo allá en el norte y en el sur de Carolina Ya llegó Mr. Acústico, déjame ver un mensajito que me acaba de enviar Mi amigo Mr. Acústico Y dice más o menos así Dice bendiciones amigo Don Foris, buenos días Buenos días Richard Desde la capital de Altura, Metepec, México Bueno pues